Las bancadas opositoras al PRI en el Congreso de Michoacán hicieron bloque para exigir la entrega de la eventual solicitud de licencia del gobernador Fausto Vallejo Figueroa. Reclamaron también un reporte médico puntual de la salud del mandatario con permiso. Pues el urgir al Ejecutivo para que mande el documento que desde la semana pasada está llegando, esto es un llamado al Gobierno del Estado para que llegue el documento con oportunidad. Diputados no descartaron rechazar la solicitud de licencia a Vallejo Figueroa, lo que obligaría a designar un encargado de despacho del Poder Ejecutivo, debido a que se agotaría el interinato de Jesús Reina. Para Coasar TV, Fátima Paz. El retorno inmediato de Fausto Vallejo Figueroa al Gobierno de Michoacán o la solicitud de licencia por tiempo definido son los únicos escenarios que contempla el PRI a cuatro días de que vence el permiso del Congreso otorgó al mandatario. Prácticamente todos los demás escenarios están descartados. La fracción parlamentaria del PRI tenemos muy bien definido qué procede en estos dos supuestos. El presidente de la Comisión de Gobernación no compartió los diversos escenarios que plantean diputados del PAN y PRD y la supuesta incertidumbre política por la demora de la notificación del mandatario con licencia. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV. Legisladores de Michoacán plantearon que la disyuntiva para resolver una eventual licencia definitiva del gobernador Fausto Vallejo es optar por elecciones extraordinarias o designar mandatario sustituto, pero en este último caso, solo si el mandatario tendría que haberse estado dos años en el cargo. Estamos en un tiempo en que está en los dos supuestos, son los dos primeros años y son los dos últimos años, los cuatro últimos años de este gobierno. Debido a que la presente administración estatal solo durará tres años, siete meses y quince días, la posibilidad de ausencia definitiva del mandatario abriría a la interpretación, el procedimiento va a seguir por el Congreso local. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV. El Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de Internet, licenciatura en Gestión Empresarial y Derecho, las especialidades de Mercadotecnia y Recursos Humanos, las maestrías en Filosofía Aplicada, Ciencia Política, Gestión Empresarial y Mercadotecnia, además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte. www.ubac.edu.mx Informó Elena Cintora. En contraposición con la decisión que tomó hoy su bancada en el Congreso de Michoacán, la dirigencia estatal del PAN avaló que se otorgue a Fausto Vallejo Figueroa una licencia por el tiempo que requiera para recuperar su salud. El grupo parlamentario del PAN seguramente estará dispuesto a justamente conceder una licencia copeteada, o sea, más allá de los 180 días. Gobernar en abono chiquitos no funciona. Según el PAN, la licencia por un periodo largo permitiría a un interino ordenar las finanzas estatales, atacar problemas regionales, pagar adeudos a proveedores y recuperar el turismo. Para Coasar TV, Fátima Paz. El crimen organizado tiene devastados los bosques de Cualcomán, Michoacán, que ahora son utilizados para sembrar enervantes, aseguró Xochitl Vázquez Payares, integrante del Consejo Estatal de Ecología. Todas las cañadas están llenas de plantaciones, incluso tienen unos sistemas de riego muy avanzados, los cuales estos sistemas de riego no se usan para la agricultura, como debería de ser. En el marco de esta reunión, Vázquez Payares hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para que se haga un proyecto que proteja los recursos naturales en la costa y tierra caliente de Michoacán. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV. Abrir espacios de expresión y capacitación para los jóvenes de la entidad es el objetivo del primer Parlamento Juvenil, cuyo comité organizador fue integrado este martes en Morelia. Tiene como objeto ser un instrumento de participación, diálogo, deliberación, debate, capacitación, cariño, vinculación, en el cual los jóvenes michoacanos se reúnan para expresar sus preocupaciones. Este foro es parte de las actividades por el Día Internacional de la Juventud, el 12 de agosto. Un jurado seleccionará a los miembros del Parlamento previa convocatoria pública. Con información de Fátima Paz, Informa, Guasar TV. Con el apoyo de las policías estatal y federal, el alcalde de Paracho, Michoacán, Nicolás Salapa, afirmó que se garantizará la seguridad de los visitantes durante el Cantoya Feds, que se realizará el 18 al 22 de julio en esa cabecera municipal enclavada en la meseta Purépecha. Solicitamos al gobierno del estado implementar un operativo de seguridad. Afortunadamente tenemos respuesta por parte del gobierno del estado. En materia federal decirte que contamos con una base de operaciones mixtas dentro del municipio que sin duda alguna esto también ayudará a garantizar la seguridad de todos aquellos quienes nos visitan durante este fin de semana. Respecto a los cuatro jóvenes desaparecidos el año pasado en el marco de este evento en este municipio, el alcalde Nicolás Salapa envió su solidaridad a los familiares y confió en que este hecho no disminuirá la afluencia de visitantes que se espera supere los 12 mil. Para Guasar TV, Sandra Saenz. Guasar TV, las noticias de Michoacán.